El comediante conmovió a los internautas cuando apareció vendiendo mochilas en la calle. Hola. Bienvenido. Mira todo el video, para que te enteres de cada detalle. Álvaro Lemón, más conocido como El Hombre Caimán, es uno de los comediantes más queridos, y recordados de la televisión colombiana por su participación, durante años, en el programa de Caracol Televisión, Sábados Felices. El año pasado, se volvió viral al hacer un video, en el que vendía mochilas en las calles de Santa Marta. Este clip causó un gran revuelo, pues el hombre aseguraba que no tenía dinero y para sobrevivir, tenía que vender cosas en la calle. Varios internautas se solidarizaron con el humorista, y criticaron al canal Caracol por no pagarle lo suficiente. En ese momento, Caracol salió en su defensa y en un comunicado revelaron que el comediante recibía su pensión mensual. Este video fue tendencia nacional y varios de sus colegas comediantes, a través de las redes sociales y en entrevistas, dudaron de la veracidad del hecho y algunos de ellos llegaron a afirmar que, si Álvaro hizo eso, fue por algo. Ahora bien, Lemón aclaró toda esta situación y al programa, Lo sé todo, le confesó que no está pasando por ninguna situación difícil y que de hecho tiene varios emprendimientos en Santa Marta. Además, aclaró que el contenido que se grabó fue acordado previamente, y que recibió una buena cantidad de dinero para hacerlo. Si, yo no sufro de problemas de plata, no, nada, 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 nada. Yo salía vendiendo mochilas, pero esa mochila la vendía porque me propusieron pagarme 500 dólares por una bandita que hice en las redes y me lo hicieron, y lo hice y eso se volvió viral, esto fue impresionante. Por último, el hombre caimán, confesó que tiene un nuevo local en el rodadero, en Santa Marta, y que ahí alquila patinetas y motos acuáticas, para el turismo. Además, estrené una canción y ando de gira con mi espectáculo de comedia en vivo por todo el país. Y tú, ¿qué opinas de la confesión de Álvaro Lemón? Gracias por seguir este canal. Dale like y compártelo.